Sonido de suцо Dale, déjelo a secarse el lomo ahora Pilo, ya está medio perro, ya está seco Hasta ahí la oreja La oreja peluda La oreja peluda Mira, se fijan los pelos Ay, ya, se fijan ahí Qué colaborador Ay, voy para el otro lado Ay Ay ¡Suscríbete! 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 Dale, hace vuelta ahora. ¡Ducan! Dale, el otro lado ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Loco! ¡El otro lado, el otro lado! ¡Suscríbete! ¡Ducan! Dale, date vuelta ¿Duncan? Ah, para manejar ¿Duncan? Dale, date vuelta ¿Quién te da de psicólogo? Levantale ahí la punta del acolchado A ver si se da vuelta Vamos Vamos, Mariana Dale, ese lado está seco ya Dale Seguro que quiere tener Medio el lado mojado Vamos Nunca Date vuelta para sacarte Muy bien Perfecto Perfecto Ahí con más No Pues no entiendo en nada Acá le lucho Le tenemos esto Vale, échate ahí Eeeh, se mueve Están filmando Están filmando, no se preocupe Está saliendo bien Lo mira Este te mira No entiendo ¿Qué estás haciendo? ¿Está bien? Mira acá ¿Está bien? Se acabó de pelo Pero por lo menos Se te pasa de un lado seco Te mira Te mira Te mira A ver, para acá Axila Si, si, si Uno es uno y otro Faja ¡No! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No se encarceló! ¡Data! ¡Aaah! ¡Ya, púr! ¡Púr! Dale, dale. Un poco más. Después te peinamos. Bueno, está, se acabó. Ya está, eh. Se acabó de secar el perro. Pues, ¿por qué? A ver. Pero, por qué me gusta. ¡Suscríbete al canal!